Señor Escudero, Colorado de Cuna, les presento mi precandidatura a la Presidencia de la República del Paraguay. Los invito a formar parte de Dignidad Republicana, como se llama nuestro combativo movimiento, que lleva ese nombre porque pretende dignificar al partido y al país, reuniendo a los mejores hombres y mujeres que tiene nuestro querido Paraguay. Yo sé que muchos están desilusionados de la política, de los políticos, de los partidos, y tienen razón, porque hace 20 años que nos reciben más que desilusiones. Es que la mayoría de ellos, salvo honrosas excepciones, han formado como un pequeño club exclusivo de privilegiados, donde viven pensando en sus cargos, en sus cupos de nafta, en sus secretarias, en sus viajes, en sus horribles negociados. Viajes pagados, totalmente desvinculados de los problemas de la gente. Es que estamos hartos de seguir liderados por mediocres, por ladrones e incapaces, y no estamos dispuestos a quedarnos callados y a mirar este partido como otros desde las graderías. Este es un tren que pasa una vez cada cinco años, y no vamos a desperdiciar la oportunidad de enfrentar, por un lado, a quienes quieren destruir nuestra democracia, nuestra forma de vida, y por el otro, aquellos conocidos responsables de la caída del Partido Colorado en el 2008, y que ahora pretenden volver al poder, pero para hacer más de lo mismo.